Vuelvo a despertar a un día como los demás Un día amónimo, sin sol, un día más Y cuando miro alrededor, todo resulta familiar Esas mil cosas que viví sin sospechar Que nada puede suceder que nos aparte del vivir Las mismas cosas otra vez y nada más Que todo siempre sigue igual Que no se puede convertir Esa tristeza sin final que vive aquí Siento a flor de piel el viento frío De un adiós que cambió el llanto a mi reír Y una vez más Vuelvo a despertar a un día como los demás Un día amónimo, sin sol, un día más Un día más Un día amónimo, sin sol, un día más Un día amónimo, sin sol, un día más Un día amónimo, sin sol, un día más